La iglesia del Dios vivo, columna y baluarta de la verdad, la luz del mundo, sigue de triunfo en triunfo. Y ahora la bendición de Dios se derramó en la iglesia de Cuauhtla, Morelos, Colonia Francisco y Madero. El ministro en turno nos da los detalles. Se llevó a cabo, hermano, una ceremonia de bautismos para la gloria de Dios. Dios, desde hace ya algunos meses se ha venido trabajando en la evangelización y Dios ha dado frutos al trabajo del apóstol de Jesucristo. El día de hoy fue materializado ese trabajo y se llevaron a cabo una ceremonia de bautismos donde seis almas, no solamente de esta iglesia sino también de la iglesia de Plan de Ayala y de Yautepec, bajaron a las aguas del bautismo. Fue un día de alegría, fue un día de gozo, porque estamos seguros y convencidos de en quien hemos creído. Y para nosotros el creer en el apóstol de Jesucristo es una bendición. Estuvo entre nosotros el coro de Tetela del Volcán, junto con su ministro, nuestro hermano diácono evangelista Alejandro Zúñiga, quien agradezco mucho el apoyo que nos brindó para realizar estos bautismos. Esta niña lleva más de un año invitando a su maestra a algún culto de la iglesia. El día de hoy llegaba su maestra y nos decía, pues, mi alumna lleva mucho tiempo invitándome a sus cultos. Y hoy me di el tiempo y la oportunidad de venir. Estuvo muy contenta, muy alegre entre nosotros. Más visitas que nos acompañaron y que veíamos cómo derramaban sus lágrimas, porque ven las fiestas y la alegría que hay en el pueblo de Dios. José Manuel, en cumplimiento a este ministerio santo, que he recibido de un excelentísimo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Cristo! Yo le bautizo en agua, en el nombre de Jesucristo, ¡Ay, apóstol! ¡Gloria a Cristo! 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 Así es, amén. Y mi Señor Jesucristo se bautizará con su Espíritu Santo y fuego. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Cristo! Algunos de nuestros nuevos hermanos nos comparten el por qué echaron mano a la vida eterna y cómo se sienten después de haberse bautizado. Porque creo en el apóstol, Nason Joaquín García, y por eso quise más ahora de bautizarme para estar más cerca. Porque yo la verdad quería ser un hijo de Dios y que Él me recibiera en el cielo y no quedarme en este mundo. Me siento muy feliz, agradecido con Dios por darme un día más de vida y sumergirme en las aguas del bautismo. Feliz, muy feliz y contenta. Con imágenes de Gabriel Ortiz, informó desde la colonia Francisco I. Madero, en Cuauhtla, Morelos, México. Para LLDM News, Juan Manuel Ortiz.